Bueno, los datos estadísticos que aportan las entidades aseguradoras del ramo de salud, desde luego, no reflejan ninguna práctica generalizada en ese sentido, sino más bien todo lo contrario. Cuestión distinta es que, efectivamente, ante un ajuste de precio al riesgo, pues alguna entidad aseguradora haya revisado sus precios y algún asegurado estime que en ese momento la oferta ya no le gusta. Pero le recuerdo que los contratos de seguro son contratos bilaterales, sinalagmáticos, se dice en términos jurídicos, que generan derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, también un asegurado, si desea no renovar la póliza, debe comunicarlo en el tiempo oportuno, en el tiempo que tenemos regulado. Y me parece que por ahí también se ha producido alguna asincronía entre los deseos de un cliente y la práctica de alguna aseguradora, pero en absoluto son prácticas generalizadas, sino más bien todo lo contrario. Las entidades del ramo de salud tienen, además, asumido un compromiso en guía de buenas prácticas de relación con sus clientes, en el que tienen confirmado que en determinadas situaciones en las que el asegurado está padeciendo un tratamiento o incluso por cumplimiento de una determinada edad, renuncian expresamente a la posibilidad de no renovar una póliza.